El secretario regional del PSOE, Luis Tudank, ha estado en Palencia, en concreto en la planta de compostaje que el grupo Valora tiene en Dueñas. Una empresa que dice sirve de ejemplo de lo que debe ser el futuro en Castilla y León, con una industria que apueste por crear empleo en el medio rural y por el cuidado del medio ambiente. Como están, muy buenas tardes. Ayer les dábamos el dato y les ofrecemos los detalles de unos presupuestos, los de la Diputación para el 2021, que hasta convencen, aunque con matices, al principal grupo de la oposición al PSOE. El documento contempla la inversión de uno de cada tres euros a servicios sociales con un importante apoyo a la ayuda a domicilio y también a la Residencia San Telmo. Otra tercera parte va para el Área de Acción Territorial, con más de 11 millones de euros para los planes provinciales. Agredió a un médico, golpeó y mordió a un vigilante de seguridad. Ocurría ayer en el Hospital Río Carrión. El agresor tuvo que ser detenido y todo porque, tal y como establece la norma COVID, no se le permitía acceder al interior de la consulta para acompañar a su pareja a una revisión. No solo son mascotas fieles, además pueden ser el mejor arma de protección para las mujeres víctimas de violencia de género. Un proyecto puesto en marcha por una empresa de seguridad privada trabaja con ese fin. Con entrenamiento para los perros y formación para las usuarias, muchas han podido retomar su vida tras los malos tratos. Y en el capítulo deportivo, Tente Lagunilla va a editar su primer libro. Bueno, exactamente no así, su tercer libro, teniendo en cuenta que los dos anteriores eran guías. Pero este es muy personal y particular. Su visión sobre uno de los saltos míticos en la provincia de Palencia, como es el Curavacas. En diciembre saldrá a la venta, pero antes de ello, algunos apuntes el próximo lunes en el Ateneo de Palencia. El líder del Partido Socialista en Castilla y León ha estado hoy en la planta que el Grupo Valora tiene en Dueñas. Un ejemplo, dice Luis Tudanca, de lo que debe ser el futuro de la comunidad. Empresas que optan por dar una segunda vida a lo que ya no sirve y que apuesten también por instalarse en el medio rural. Dar una segunda vida, una segunda oportunidad a lo que irremediablemente, y si no existieran plantas como estas, acabarían en el vertedero. Estamos hablando de reciclaje, estamos hablando de valorización de residuos, estamos hablando de la economía circular. Y por ahí debe pasar el futuro de Castilla y León. Convertir nuestro modelo productivo en otra cosa, diferente, en un sistema sostenible. Una empresa que además crea empleo y fija población en el medio rural. ¿Qué generamos con esto? Empleo, generamos soluciones para empresas ya sentadas en la zona, generamos posibles oportunidades de asentamiento de otras industrias. En una industria que crea empleo, que ayuda también y dinamiza todo el entorno industrial que le rodea. Y eso, dice Luis Dudanca, es precisamente lo que más necesita Castilla y León. Por eso pide a la Junta que respalde y ayude a las empresas que apuesten por ello. Por cierto, que el PSOE provincial ha hecho una primera valoración del borrador del presupuesto presentado por la Diputación para 2021 y a priori están de acuerdo con el planteamiento del equipo de gobierno que aboga por pedir créditos para poder ayudar económicamente a los sectores más afectados por la pandemia. El portavoz socialista, Miguel Ángel Blanco, cree que ese es el camino, apostar por una economía expansiva después de un año tan complicado. Es un presupuesto, la verdad, que bastante optimista porque aumenta en cantidad siempre vinculada a pedir créditos, que era una petición que en su época nosotros hicimos, que cuando la situación económica está un poco peor, pues lo suyo es hacer políticas más expansivas económicamente. Por lo tanto, esa parte la vemos bien, pero vamos a ir un poco a la letra pequeña y nuestras propuestas serán presentadas a lo largo de la semana que viene. Bueno, la opinión socialista sobre unos presupuestos inversores que ya les adelantábamos ayer y que hoy les detallamos. Tres de cada diez euros de los 73 millones del total se van para servicios sociales y un tercio para acción territorial. Ahí en ese apartado más de 11 millones para los planes provinciales. En tiempos de crisis se apuesta por la inversión. La cifra total de 73 millones de euros es un 4,5 superior a los presupuestos diseñados para este año. Este es el reparto. Tres de cada diez euros se destinarán a servicios sociales, con más apoyo a la ayuda a domicilio y a la residencia Santelmo. El área de acción territorial, la más inversora, crece un 9% para llevarse el 31% del pastel presupuestario. Destacan los más de 11 millones para los planes provinciales. Hay 16 millones de euros para fomentar la actividad económica y el empleo, 19,5 para obras en edificios públicos y deportivos y las ayudas a pymes, autónomos y emprendedores del medio rural, crece un 44%. Son unos presupuestos distintos, ajustados a la situación provocada por la pandemia que apuestan por la inversión y no por la subida de impuestos. Como los diseñados para este ejercicio, se asume 15 retos y 45 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Y relevo al Frente de Ciudadanos en Palencia. El Comité Ejecutivo ha aprobado las nuevas designaciones en los comités provinciales. Mario Simón, actual alcalde, toma el relevo de la dirección del partido en la provincia a Urbano Revilla. Simón será el coordinador provincial y le acompañan en la Secretaría Delegada de Organización, en la Secretaría Álvaro Antón, en la Secretaría Delegada de Acción Institucional Milagros Bodero y en la Secretaría Delegada de Comunicación José Luis Castañeda. Y vamos ya con los datos que nos deja la COVID en Palencia. Hoy lamentamos que tenemos que sumar una nueva víctima mortal al total de los hospitales con 168. El número de nuevos contagios es de 74, sigue bajando. El global desde el inicio de la pandemia es de 6.834. En la actualidad hay 64 brotes activos, dos menos que ayer, con 521 casos asociados. El número de altas sigue creciendo hasta alcanzar las 773. Vamos con la incidencia acumulada. El número de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días baja levemente, se sitúa en los 971. Se mantiene la positividad de las pruebas de detención que se encuentra en poco más del 18%. La ocupación de las camas UCI desciende hasta el 47% con 19 enfermos y los ingresos en planta crecen hasta el 23, con 99 afectados. Ponemos ahora el foco en Palencia capital para ofrecerles los datos del acumulado de los 14 días por áreas básicas de salud. En este caso, el total está en 649 distribuidos de la siguiente manera. 221 en Jardinillos, 181 en Eras del Bosque, 168 en La Puebla y 79 en Pintor Oliva. Son datos de ayer, como viene siendo habitual a estas horas, no están actualizados, pero se los ofreceremos en la edición de las 8. El cansancio ciudadano por esta complicada situación no justifica en ningún caso determinados comportamientos. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de atentado al personal sanitario y un delito de lesiones. Ha ocurrido en el hospital de la ciudad. Este hombre primero se enfrentó violentamente a uno de los médicos del hospital que se vio obligado a pedir ayuda a seguridad. Cuando el vigilante llegó, el detenido le arrebató su propia porra y le golpeó con ella en la cabeza. Además, le propinó un mordisco en el costado cuando intentaba reducirlo. Al final, fue necesaria la intervención de la policía y todo porque, según y como marca la norma ahora mismo en tiempos de pandemia, no se le permitió acceder al interior de la consulta como acompañante de su pareja. Y tercer acuerdo que Junta, Patronal y Sindicatos firman este año, dos de ellos durante pandemia, el de esta mañana recogió una batería de medidas para ayudar a los sectores más afectados por las restricciones, fruto de la crisis COVID. La reunión ha tenido que ser telemática, pero el presidente de la Junta defiende, dice que el diálogo social está más vivo que nunca, que se seguirán ampliando las líneas en un futuro y sobre los retrasos en el cobro de las ayudas aprobadas en marzo, pide un voto de confianza para la Consejería de Empleo. A veces la ansiedad, necesidad de sacarlo lo antes posible, a veces lo que ha hecho ha sido ralentizar el trabajo administrativo. Yo pido en estos momentos un poquito de confianza en la consejera. Este es el acuerdo que necesita Castilla y León, este es el acuerdo que necesita la sociedad de nuestra tierra. Probablemente no sea suficiente, tendremos que hacer un esfuerzo en el futuro, iremos analizando y evaluando esta realidad. Por cierto que el líder regional del PSOE ha criticado duramente las ayudas aprobadas por la Junta para ayudar a la hostelería, ya que en el mejor de los casos los afectados van a cobrar tan solo 83 euros. Por eso, desde el PSOE pedirán en las Cortes un plan de choque que incluya ayudas directas de hasta 300 euros semanales y una regulación del precio que los hosteleros están pagando por sus locales. Van a cobrar en el mejor de los casos 83 euros por trabajador. Esta es toda la ayuda. El grupo parlamentario socialista va a proponer un plan de choque que permita limitar y regular los alquileres de los locales en el sector de la hostelería y también lo que en otras comunidades autónomas se ha puesto en marcha y se denomina cheque resistencia para que a las micropymes y a los pequeños autónomos del sector de la hostelería se les ayude con un cheque resistencia que se denomina de entre 150 y 300 euros semanales. No obstante, desde la hostelería siguen clamando ayuda. Hoy de nuevo han salido a la calle los hosteleros de la montaña palentina. En este caso, a los del municipio de Guardo se han sumado profesionales del sector de Saldaña y también de Cervera. En total, unas 400 personas han recorrido el centro del municipio norteño para protestar por las medidas restrictivas impuestas por las administraciones. Piden poder trabajar y dicen que esta situación puede suponer la puntilla para una zona, la montaña palentina, ya muy deprimida, dicen, por el olvido al que se ven sometidos desde hace décadas. Una semana de cierre total. Todavía no nos han dicho cuáles van a ser las ayudas. No nos han dicho cómo podemos sustentar un negocio cerrado, pagando impuesto, pagando luz y pagando todo lo que llega diariamente. Esto es increíble. Queremos pedir unas ayudas justas para el sector, que en estos momentos estamos bastante fastidiados. Necesitamos hacer eco, que nos escuchen los políticos, que necesitamos salir adelante. ¿Por qué? Porque nuestros negocios se hunden. Somos un bien social. Hacemos una labor muy importante en nuestros bares, compartimos muchas emociones y somos de primera necesidad. No tenemos ni idea de qué va a ser de nuestros negocios, de cuándo realmente nos van a volver a dejar abrir y pedir soluciones. Desde que comenzó la desescalada y pudieron volver a abrir, con el objetivo de poner las cosas un poco más fáciles a los hosteleros, se permitió instalar en la capital terrazas en algunas plazas de aparcamientos. El grupo municipal del PSOE ha vuelto a reiterarse en su petición de devolver la mitad de la tasa de la hora a los residentes de las zonas afectadas. Los socialistas dicen que hicieron esa petición en el día 21 y que aún no han tenido respuesta por parte de la Consajalía de Tráfico. Hablan de las muchas dificultades que hay en algunas zonas para poder aparcar. La CHD, la Confederación Hidrográfica del Duero, ha habilitado una herramienta de consulta para saber si vivimos o tenemos propiedades en una zona inundable. Explican desde el organismo que a día de hoy muchos ciudadanos desconocen que viven en una zona con alto riesgo por avenidas, lo que dificulta el derecho y la obligación de prepararse y de prevenir los daños que pueden ocasionar estas. En las zonas inundables se limita el uso de las actividades más vulnerables, por ejemplo hospitales o centros escolares, y en las que el riesgo es mayor incluso cualquier tipo de edificación. La futura ampliación del cementerio, la petición del PSOE para visibilizar el cruce entre el Camino de Santiago y el Canal de Castilla son algunas de las noticias que repasamos a continuación. Ya se ha realizado el estudio del terreno para la ampliación del cementerio de la capital, valorado en 1,5 millones de euros. Por cierto, que todo el dispositivo organizado con motivo de la festividad de Todos los Santos finalizó con más de 17.000 visitas y ninguna incidencia. El Ayuntamiento concede cuatro licencias de obra por un valor superior a los 490.000 euros de inversión. Entre otras cosas se concede la transformación a centro de día de un local por parte de FEAFES o la reforma de viviendas en un edificio de la Bocaplaza. El PSOE pide en el Congreso, a través de una PNL, que se emita un sello de correo sobre el cruce del Canal de Castilla y el Camino de Santiago en nuestra provincia. Para la diputada socialista, Mariluz Martínez Seijó, una herramienta de promoción indispensable. Un proyecto con perros busca garantizar la seguridad de las víctimas de la violencia de género. Bajo el nombre de PEPO, es una iniciativa que ya ha protegido a mujeres de distintas partes del país y que busca ahora sentarse en Palencia y en Castilla y León. Con formación para las usuarias y entrenamiento de los animales, aseguran que se devuelve la autonomía a mujeres que en muchas ocasiones ya habían renunciado a salir a la calle. Entrenan a los perros para sacar ese instinto de protección que ya tienen en la sangre. Un instinto que hasta ahora ellos tenían por naturaleza, pero estaba muy poco explotado por el hombre. La idea es que las mujeres que han sufrido violencia de género estén protegidas las 24 horas del día y sobre todo que en situaciones de peligro se entiendan perfectamente. Un comando verbal de cuídame, atento, tengo miedo o vete al agresor. Entonces el perro se activa. Luego hay comandos para ellas de bloqueo. Este comando de bloqueo el perro se activa solo. ¿Por qué? Porque siente el miedo de la usuaria. Este programa, denominado PEPO, surgió hace más de una década cuando una mujer pidió ayuda a esta empresa de seguridad. Por favor, necesito ayuda, necesito un perro que me ayude a poder salir de casa, a poder hacer mi vida normal porque sufro continuas agresiones por parte de mis parejas. Desde entonces no han dejado de proteger a estas mujeres, demostrando que nuestro amigo más fiel es también nuestra mejor defensa. En unos instantes nos asomamos a la actualidad deportiva con Alberto Moreno. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Nos acercas lo primero, el último libro, la última publicación de Tente Lagunilla. El primero en teoría, el tercero en la realidad porque los dos anteriores fueron guías, pero este es muy personal y particular. De hecho, él realmente no lo escribe, lo va a hacer Carlos García con todas las indicaciones que ha dado el montañero palentino. ¿De qué se trata? De su visión del curavacas. Hace algún tiempo, que Tente Lagunilla no forma parte de expediciones que asalten los ocho miles del planeta, pero no significa que esté alejado del montañismo ni mucho menos. Prueba de ello es que el próximo lunes presentará su libro Curavacas, Piel de hielo, Corazón de roca. Su deseo era darlo a conocer en un acto con presencia de público en el Ateneo de Palencia, pero la situación epidemiológica se lo impide, por lo que será virtual a través de la plataforma Zoom a la que invita a todos los amantes de la montaña. Será este próximo lunes a partir de las ocho de la tarde. Gracias a Tente conoceremos una de las montañas más emblemáticas de nuestra provincia y que tantas veces ha escalado. La presentación como tal no es, sino ofrecerá su visión del curavacas porque el libro no se pondrá a la venta hasta el próximo mes de diciembre. Mientras tanto, en baloncesto, un 13 de marzo estaba previsto el partido entre el por aquel entonces, Chocolate, Trapa y Oviedo. La vuelta de Nacho Lezcano. Llegó lo que llegó, lo que todos ustedes saben, la pandemia, el estado de alarma y todo esto, y no se jugó. Bueno, pues ocho meses y un día después, no es una condena, pero sí lo parece, se va a jugar este partido, pero en otro escenario. El 13 de marzo estaba previsto que se disputase en el pabellón el partido entre el aquel entonces, Chocolate, Trapa y el Oviedo. Partido con Morbo, dado que volvía Nacho Lezcano al lugar en el que triunfó. La declaración del estado de alarma lo suspendió y, posteriormente, toda la temporada. Ocho meses después, se va a jugar este encuentro en otro escenario y con otros protagonistas. Se va a jugar en el polideportivo Pumarín en la tarde del sábado, viajando un día antes la expedición del destino Palencia, curiosamente, con un asturiano, Arturo Álvarez, al frente del equipo. Smith y Zubizarreta con molestias son dudas para este encuentro. Narris fue elegido por los internautas como mejor jugador de los morados en el encuentro ante el Cáceres por delante de Richotti y Purifoy. Acabamos con fútbol. El Palencia Club de Fútbol, el equipo de la primera regional, sigue. Realizando fichajes sorprendentes, según incluso, como es el caso de Carpio, con más de 200 partidos en la segunda división A. Una vuelta de tuerca más en el Palencia Club de Fútbol, que tras haber firmado en las últimas horas al exjugador del Zamora, Garbán, incorpora a un jugador con amplia experiencia en su carrera futbolística, militando durante varias temporadas en conjuntos de segunda A. Se trata del defensa salmantino Javier Carpio. Con 36 años formó parte la pasada temporada del Salamanca UDS, de la segunda división B. Se formó en la cantera de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, aunque no llegase a debutar en el primer equipo charro. De filial a filial para formar parte del Alavés, aventura en tierras murcianas con el Mazarrón y Pinatar. Fichó por el Alcoyano, donde tuvo como entrenadores a Bordalás, actual técnico del Getafe, y Paco López, técnico del Levante. Sus buenas temporadas le llevan al Elche, donde volvía a coincidir con Bordalás. Regresa a Castilla y León para militar tres temporadas en la Ponferradina y regresar posteriormente al Alavés, pero ahora en el primer equipo a las órdenes, una vez más, de Bordalás. Tras dos temporadas en el Cádiz, regresó a su tierra la pasada campaña. En total, más de 240 partidos en la segunda división A. Por cierto, mañana partido de pretemporada del Palencia Club de Fútbol ante el Bupolsa y en horas se puede producir un último fichaje del que ya hablamos, por cierto, hace casi dos meses y que podría confirmarse. Por cierto, el otro día dije lo de la burbuja de la vuelta, que la burbuja tiene que ser de dentro para fuera o fuera para adentro. El último día, 45 guardias civiles han dado positivo de la vuelta y no se quedaron en el hotel, regresaron a casa sin saber si eran positivos o no, con lo cual imagínate el riesgo de contagio. O sea que lo de la burbuja fue una auténtica milonga. Gracias Alberto, hasta mañana. Hasta mañana. Y de cara al jueves, tiempo muy similar al de hoy. El tiempo mañana jueves va a ser muy similar al que hemos tenido en las últimas horas. Las nubes van a ser las protagonistas y las temperaturas apenas sin cambios. En las localidades de la montaña Valentina pueden amanecer con 2-3 grados y no superarán los 15-16 de máxima en un día con cielos cubiertos, aunque en algún momento de la jornada va a lucir el sol. Los cielos sí que van a estar completamente cubiertos en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, donde los termómetros oscilarán entre los 4 y los 13 grados. Va a ser un día como el de hoy también, con muchísima niebla, bancos de niebla intensos, especialmente a primera hora de la mañana y jornada que irá despejando. Los cielos serán más soleados a medida que avance el día y temperaturas entre los 4 y los 15 grados en localidades como Villada, Grijota, Paredes de Nava o Villarramiel. En la zona sur de la provincia, temperaturas algo más altas, amanecerán pueblos como Ampudia o Dueñas con 4 o 5 grados, pero mejorará el tiempo a medida que avance el día y superarán los 14-15 grados. También en los entornos de Palencia Capital y en el Zarato, donde pueden alcanzar los 16 de máxima en una jornada con cierta inestabilidad e importantes bancos de niebla a primera hora. También en Palencia Capital se amanecerá con cielos cubiertos, intensos, bancos de niebla, precaución sobre todo a la hora de conducir y el cielo será ir despejando a medida que avance el día. Los termómetros entre los 4 y los 16 grados. De cara a los próximos días mejora y mucho el tiempo, especialmente el viernes, pero el fin de semana regresa la lluvia y la inestabilidad. La Diputación ofrece ayudas a la natalidad. Podrán optar a ellas las familias que por nacimiento o adopción hayan tenido un hijo entre octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Los progenitores residentes de la provincia tienen que haber recibido previamente esa ayuda económica de su ayuntamiento. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. Así les decimos hasta luego a las 8. Alba Miguez les acerca toda la actualidad que nos deje la provincia y la capital. Hasta entonces, cuídense. ¡Suscríbete al canal!